Hola, buenos días. Mi nombre es Yago Vara, llevo 15 años trabajando en el sector de las TICs y actualmente trabajo en el Departamento de Sistemas de Innova Labs. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve? Sí, Yago, vemos la presentación. Faltaría ponerla a pantalla completa. No, pero no está a pantalla completa. Sí, faltaría solo eso. Ahora. Ahora, sí. Perfecto. Pues eso. Actualmente trabajo en el Departamento de Sistemas de Innova Labs, donde desempeño funciones de coordinación y de responsable del proyecto y además colaboro con mis compañeros en la selección de las tecnologías más adecuadas para nuestros clientes en los proyectos que desarrollan. Y hoy voy a hablar un poco de Office 365. Dentro de las posibles soluciones tecnológicas que permiten mejora en los procesos, tanto internos como nuevos procesos, pues una de esas herramientas es Office 365. Se trata de una herramienta que permite crear, acceder y compartir documentos de Word, de Excel, de OneNote y PowerPoint en tiempo real. Además, se puede acceder desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet y OneDrive. Además de estos programas, tiene una serie de herramientas adicionales, como puede ser el correo electrónico, mensajería instantánea, videoconferencias, pantallas compartidas, almacenamiento en la nube, calendarios... Por lo que tenemos una gran cantidad de herramientas que nos permiten trabajar con total comodidad. ¿Cuáles son las ventajas de Office 365? Entre las principales ventajas están las siguientes. Tiene interfaces intuitivas. ¿Quién no ha trabajado con una herramienta de Microsoft alguna vez? O sea, que es algo bastante común. Nos aíslan del hardware. ¿Qué quiere decir? Que podemos trabajar desde cualquier dispositivo y en la nube. No tenemos que tener nada instalado en un servidor o en nuestros equipos. Hace las comunicaciones más ágiles porque nos permite hacer llamadas y videollamadas, tanto personas de nuestra organización como personas de fuera de nuestra organización. Cualquier dispositivo, cualquier lugar, y diría más, en cualquier momento, solamente con conexión a internet, puedes revisar tu correo o acceder a la información que necesites para trabajar. Luego, las actualizaciones automáticas y el soporte. Cuando tienes los programas en la nube, es el propio Microsoft el que se encarga de hacer las actualizaciones, con lo cual siempre estás con la última versión del programa y no te quedas desactualizado. Otra cosa muy importante es el pago por sustitución. Pagas por lo que utilizas. Si en un momento puntual crece tu equipo, simplemente durante ese tiempo pagas más licencias. Si en algún momento baja el número del equipo, puedes reducir el pago mensual. Interconexión. Las herramientas están interconectadas. Puedes usar nativamente, por ejemplo, una hoja de Excel dentro de la herramienta Teams. Trabajo en equipo. Compartir información es muy sencillo, con lo cual fomenta el trabajo en equipo. Y las herramientas colaborativas. Varias personas pueden estar trabajando a la vez en un mismo archivo de Word o de Excel. ¿Cuáles son los programas que están dentro del Office 365? Pues son Word, que es su procesador de texto. Excel, que es la hoja de cálculo. PowerPoint, que es el programa que nos permite hacer presentaciones. Access, que es lo que nos permite gestionar una base de datos. Publisher, una aplicación de maquetación. Project, que sirve para la administración de proyectos. Sway, que es un programa de presentación de diapositivas o vídeos en línea y que permite trabajar de forma colaborativa. OneNote, que facilita la toma de notas, la recopilización de información y la colaboración multiusuario. DELF, que es un programa que nos sirve para administrar nuestro perfil de Microsoft 365. Además, están tres aplicaciones a mayores que tienen una mayor potencia que las demás. Como pueden ser el SharePoint, que es una plataforma de colaboración empresarial basada en un navegador web que tiene módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una plataforma de gestión documental, de gestión de documentos. Luego está el Microsoft Teams, que es una plataforma de comunicación y colaboración que combina el chat, reuniones en vídeo, almacenamiento de archivos. Y aplicaciones integradas. Y ya por último, Power Apps, que es una herramienta de creación de aplicaciones, tanto móviles como web o de escritorio, que incluye Microsoft en su paquete 365 para poder hacer tareas de consulta y grabación de información de una manera más ágil. Ahora mismo voy a hablar un poquito de Microsoft Teams, que es una de las herramientas que se utilizó para SMEGA, para el trabajo colaborativo y la comunicación, tanto interna como externa. Como comenté anteriormente, Microsoft Teams es una aplicación que nos permite comunicarnos con nuestro equipo de trabajo de una manera rápida y organizada, donde se pueden crear equipos, celebrar reuniones, llamadas, compartir archivos. Es una herramienta muy útil que permite teletrabajar de una forma muy cómoda y segura. Sus funciones principales son el chat, que es una forma de comunicación privada que permite hablar con cualquier persona del equipo. También permite hacer videollamadas, compartir pantallas o incluso agregar a más miembros para crear un grupo reducido. Luego tenemos los equipos. Los equipos son grupos de contactos que se reúnen por cuestión de trabajo o por intereses comunes. Por ejemplo, podemos formar un equipo con la gente de un departamento y toda la comunicación de ese departamento iría por el equipo. Además, podemos crear canales, que son apartados que nos ayudan a organizar nuestras conversaciones o dividir temas de un determinado equipo. Si, por ejemplo, nuestro equipo es el departamento de informática, podríamos crear dos canales diferentes, uno para temas, por ejemplo, de hardware y otro para temas de software. Así las conversaciones de hardware irían por un lado y las de software por otro y tenemos la información bien estructurada. Luego tiene un calendario donde podemos crear, modificar o cancelar reuniones y que se sincroniza automáticamente con el Outlook y nos permite el trabajo colaborativo. Dentro de un equipo podemos compartir una hoja de Excel o un documento de Word y que todas las personas de ese equipo puedan modificarlo a la vez. Bueno, espero que os haya servido esta información sobre Office 365 y que os haya sido de utilidad y le doy el paso a Fernando para que nos comente su experiencia. Estás muteado, Fernando. Ahora correcto, se escoita, ¿no? Sí. Bueno, buenos días. Eu son Fernando Pérez. No ano 1992, xa fai, pues, vamos a hacer el preto de 30 anos. Me decidí con este proyecto empresarial. Somos, en este momento, una plantilla de 15 trabajadores. Estamos integrados, temos un total de 15 trabajadores na plantilla. E, bueno, me puxou un poco a motivación de arrancar, en aquel momento era un emprendedor absoluto, porque con 25 anos me decidí a lanzar este proyecto empresarial que, bueno, hasta o día de hoy, pues, está funcionando e creo que un caso de, bueno, pues, para, no, por lo menos, desde un poquito de vista de realización personal, un caso de éxito, ¿no? E, en aquel momento, nos aquí, na nosa comarca, estamos asentados en Caldas de Reis, nas terras do Umbia, o lado de Umbia, na nosa comarca, na nosa Visbarra, a xente tiña que pudir as grandes cidades para poder recibir servicios de asesoramento empresarial de todo índole orientados a empresas de tamaño, sobre todo micropymes, sepemes. Pero sí é certo que na zona, na Visbarra, había ese, entendíamos que había ese vacío, había pequenas oficinas que se orientaban moito o autónomo e o pequeno comerciante, pero entendíamos que había un nicho de mercado para poder arranxar e poder prestar un servicio un pouco máis da dimensión do que necesitaban as empresas con un poquito máis de dimensión que o propio comercio, sen desbotar, evidentemente, o pequeno autónomo e sen traballadores que tiñamos o comercio polo miudo, ¿no? Como digo, sempre apostamos moitísimo con as tecnologías, esto demostra tamén que creo que foi un acerto, porque naquela época todavía se traballaba ca máquina de escribir, que é un elemento que temos todavía como un recordo na oficina, pero que xa non se utiliza absolutamente para nada, pero o noso negocio, se o queremos rentabilizar, tendo en conta que cada vez a demanda do cliente, pois xa que non tes moito marxen para incrementar costes de servicios, a nosa opción é a ferrar costes, e a ferrar costes van desde o punto de vista, evidentemente, de unha dinámica e de unha exilidade en a tramitación que nos permita avanzar rápido e con pocos tempos de traballo que é o que se busca. Entón, o que teñamos é unha serie de ferramentas estándar que existen no mercado que nos permiten facer as utilidades propias dos servicios, e efecto vinculado ao tema mercantil, liquidación de impostos de personas físicas e de personas xurídicas, e contabilidades en laboral, ¿no? Pero claro, isto tamén eran programas que estaban orientados a relacionarse con as diferentes administracións, pero que non interactuaban, non nos permitían ni traballar en equipo, ni repartir tareas, ni asignar tareas, ni asignar proyectos, e ainda por riba non eran así tampoco cae diferentes vías de comunicación. Entón, nos encontrábamos con unhas ferramentas moi dimensionadas para traballar con administración, para interactuar con administración, que, por certo, tamén hai unha transformación moi brutal en este momento, porque antes era implanteable que todas as administracións traballaran en online, pero ahora, hasta os consellos, evidentemente, estamos obligados a traballar en formato online, en relación cos propios consellos como proveedores. Entón, nos costaba ter as aplicacións interrelacionadas e tamén repartir e asignar as tareas entre nos, nos equipos de traballo, para que cando unha persona falo a súa tarea, automáticamente se desbloquee, se asigne a tarea o siguiente, que teña que continuar con ese desenrolo. Entón, teñemos que andar actualizando todas as ferramentas, e a comunicación con os clientes era moi complexa, porque, bueno, hoxe en día está coñendo moitísima forza a utilización de videoconferencias, sobre todo a COVID, que xinizou de forma moi importante, antes éramos moi de trato ao público, de reunións en unha oficina física, iso evidentemente a COVID xa viña, xa viña era un proceso que viña moi avanzado, e a COVID o ven todavía de acelerar. Entón, nos teñamos que ter unha ferramenta para poder convocar reuniones virtuais, e poder traballar en equipo en esas reuniones virtuais. Por outro lado, o WhatsApp estamos observando que era unha ferramenta que puxemos como unha alcalde nova de comunicación, en principio que iba a ser secundaria, pero cada vez está coñendo máis dimensión, tanto para decidir unha documentación escaneada, que xa mandan con unha simple fotografía do móvil, e, polo tanto, teñamos unha serie de entradas de inputs de información na oficina que estaban todas desvinculadas, o arreo electrónico, o WhatsApp, as reuniones virtuais en Teams. Entón, que necesitábamos? Necesitábamos interactuar, que se estuera todo interrelacionado, que se eu quero mandar un correo electrónico, pois non teña que entrar en unha aplicación concreta, senón que poida enviar e quede indexada e incorporada aos expedientes. Esa era unha das ferramentas fundamentales que teñamos, de comunicación interna, de comunicación externa, de administrar os inputs á documentación que nos chegaba, e de non ter que, evidentemente, que é o que non queremos, proceder á impresión, para, por exemplo, mecanizar, algo absolutamente absurdo. Isto nos está provocando unha acelerón importante, tenemos que cambiar, facer unha inversión importante en algún proceso de hardware, evidentemente, estamos traballando todo o mundo, algo impensable, tamén fallando e medio, con dous monitores, porque é imposible traballar menos traballos sin desidentizar al doble monitor en cada posto de traballo, como mínimo doble monitor, en algún posto incluso con máis, entón nos decidimos meter á reacciona porque estábamos notando que necesitábamos un soporte. E o Idape nos pon esta ferramenta para darnos esa axuda, sobre todo técnica, que era donde máis aportábamos de menos, porque estábamos un pouco perdidos, e afortunadamente, teño que decirlo, nos integramos neste programa de reacciona e nos der unha ferramenta importante. Nos puxeron en contacto con NoLabs, en este caso, con esa consulta externa que nos facilita esta ferramenta, e nos puxemos a traballar con eles. Nos lo puxeron todo moi fácil, nos lo puxeron todo moi fácil, nos simplemente transmitimos as nosas inquedanzas, as nosas necesidades, e eles deron un pouco ese formato para que nos puxeron a nosa disposición, básicamente. Entón, na situación de partida, que era a que definía antes, estábamos un pouco perdidos, estábamos dando salto según nos iba obligando o procedimiento, e ora, poniéndonos en manos de reacciona, o que tuvemos foi o fruto, que é o que a última presentación, porque non quero tampouco ser un plasta en ese sentido, quero que sea algo agradable, pero que o vexades tamén un pouco a xente, a ventaxes que lle poda reportar. Entón, o que fixemos foi, o que nos recomendamos, consensuamos con Inolabs, desde a parte técnica, non desde a parte das nosas necesidades, o que nos fixeron foi unha plataforma de comunicación dos clientes que integra todo, que integra Teams, integra o Outlook, con unha base de datos de usuarios que temos nos, non o nosso CRM, non a nosa aplicación, que é unha das ferramentas estándares que teníamos que hai no mercado e que estamos utilizando, e que é onde actualizamos continuamente as diferentes canas de comunicación cos clientes, e desde onde gestionamos todo, pero iso non nos permitía alazarnos ninco Teams, ninco algo. O que fixo inolabs, por medio de un sistema de interconexión, dunha xure, dunha gestión dunha base de datos, o que fixo foi que cada vez que actualizamos algo nas plataformas, nos programas estándares de interrelación con a administración, non o volca automáticamente no Teams, no Outlook, para que podamos utilizarlo en tempo real en calquer tipo de aplicación de software, como digo, de uso habitual, como son esas dúas, vinculadas a Office 365, que antes se explicaba. Entón, nos permite a interrelación completa co app de comunicación, co WhatsApp, que xa digo, está coñendo unha dimensión que nos mismos estamos quedando impresionados, porque é brutal, o volumen de información que está entrando diariamente en tres días, eu creo que vai a superar en breve as canes de vía e-mail, porque, xa digo, para a mañoría do pequeno profesional é moi práctico, porque é sacar a foto a remitir, non hai que andar escaneando, ter un escaneo a man, é dicir, está entrando un volumen importante de información que nos chega. Durante a COVID foi moi importante, tamén, porque, como digo, estábamos todos encerrados na casa, e cando teñamos que conseguir a autorización dun traballador para que determinamos a superestación do desemprego dentro do ERTE, pues, moitas veces se mandaba por un medio whatsapp. Ahora, xa temos integrada unha aplicación, tamén, que foi outro base importante no 2020, no principios de 2021, gracias ao programa Reacciona, porque nos nos fomos observando, estamos xa nunha aplicación tamén de firman remoto, que nos vai a permitir, como digo, enviarlos a documentación para que firmen con un codedo directamente no teléfono móvil ou no correo electrónico. Entón, estamos tamén con un proceso de automatización, de xeración de documentos, como é, ante modelos condicionais, e división automática en PDFs, é dicir, de maneira que, non so que as farramentas que tiñamos, de relación con a administración pública, de confección de nóminas, por exemplo, non permite un fraccionamento e un bio de determinada documentación. Entón, o que generamos é un macro PDF, por exemplo, de maneira mensual, cando hai un bio masivo, ese macro PDF mediante un OCR se rompe en un PDF de cada cliente e, automáticamente, se lle remite o correo electrónico capaz de un PDF que ne afecta a esa empresa. Para nós, é unha evolución enorme, porque nun simple proceso de xeneración de un PDF de tamaño considerable, temos un sistema automatizado de fraccionamiento de ese PDF e personalización para a remisión ao noso cliente. Con o cual, non estamos moi satisfeitos no traballo realizado por Innova, temos que decirlo, estamos moi agradecidos ao GAPE por poner esta ferramenta á disposición das PEMES que nos permite orientarnos en conder o camiño. Este primer paso é unha orientación moi excitada por onde temos que tirar, nos van a empuxar a seguir avanzando neste proceso, pero sí, ahora sabemos o camiño que temos que coñer e como devemos encamiñálo, non damos paus de cego. Isto é o gran aporte para mi, a parte das ferramentas físicas, que agora sei necesariamente, porque o camiño teño que tirar, teño que tirar a actualización de Teams, de ferramentas estándares de comunicación con clientes e conseguir que iso esté absolutamente integrado casas aplicacións, xa digo, estándares que hai para confección de impostos e relacións casas de administracións públicas. Entón, desde aquí, xa digo, quero expresar, invitar a que todo o mundo participe neste programa de reacciona, eu creo que vou evitar o GAPE que continue con este programa porque me parece que vai a permitir que as micro PEMES e as PEMES de Galegas demos un salto moi, moi, moi importante en canto a competitividade, en canto a acceso a normas de ferramentas de traballo, e só vos podo decir eso, que para mí a relación deste reacciona o podo definir exclusivamente como un caso de éxito, tanto por a consultora asignada como por a xestión realizada por el GAPE, nos encontramos todo o equipo moi, moi satisfeito do traballo realizado por el GAPE neste procedimiento. Quero dar las gracias tanto a Nova como a GAPE por este impulso. E saludarlos, bons días. Fernando Pérez, xerente de ASEMEGA, moitas grazas por compartir con todos nos a experiencia de ASEMEGA con este servizo do programa Reacciona, que é o servizo de apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en movilidade. Este é un dos 15 servizos que vostedes poden escoller entre toda a oferta incluída no programa Reacciona, moi axiña verá unha nova convocatoria para que as empresas galegas poidan solicitar estes servizos que están cofinanciados pola Unión Europea de tal xeito que as empresas tan só teñen que pagar un 20%, son tarifas moi reducidas, xa que o 80% restante está cofinanciado pola Unión Europea. E queremos afundar ainda máis en como se desenvolve este servizo que o apoio na adopción de solucións de xestión empresarial en movilidade. Un servizo que está a cargo de Innovalabs o axente colaborador do programa Reacciona. E para entrar nos detalles deste servizo saudamos a Adrián Rial de Innovalabs, axente colaborador de Reacciona. Adrián, moi bons días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Noelia. E gracias, Fernando, por tus palabras. E agora vou explicar un poquito máis en detalle un pouco como é un servicio habitual de Reacciona dentro do lote que estamos vendo hoxe. Vou retomar un pouco a presentación donde a deixamos antes. Sí, mentre tanto, se parece, recordamos, animamos a todas as persoas que nos están vendo en directo que se teñen alguna dúbida sobre este servizo ou alguna consulta sobre o programa Reacciona que teñen a súa disposición un apartado de preguntas e respostas e, por lo tanto, cando rematemos coa presentación intentaremos resolver calquera dúbida. Adrián, cando que irás. Vale, pues, simplemente también aclarar que este servicio lo gestionamos desde Innova, pero también colaboramos con nuestros compañeros de Validea, vale, en este caso hoy estamos nosotros presentando, pero bueno, tanto Validea como Innova somos los que estamos prestando servicios en este lote. Y de una forma intentando resumir un poquillo, vale, la metodología habitual que seguimos dentro de este servicio pues se divide en cuatro fases. Una inicial en la que realmente hacemos un análisis de la empresa, intentamos entender mucho mejor cómo funciona la empresa, cuál es su modelo de negocio, cuáles son los procesos que se ven afectados por este proceso de transformación digital que quieren acometer. Ahí, en ese análisis pues identificamos pues cuáles podrían ser las posibles soluciones digitales que se pueden incorporar, las priorizamos con la empresa y sobre eso hacemos un plan operativo en la fase 2, en la fase 3 en la que implantamos esas herramientas y en la fase 4 de seguimiento. Entonces, esta parte de análisis es muy importante y es algo que por ejemplo en el caso de Asimega nos sirve para entender pues esos problemas que ellos tienen o esas oportunidades de mejora que tienen en qué línea de negocio está, entender dentro de esa línea de negocio cuáles son las principales características que tiene, qué tipo de clientes tienen, cómo de fáciles resulta o no el acceso a la tecnología, incluso internamente, oye, cómo son los perfiles de la empresa, qué infraestructura tecnológica tienen de partida y también sobre todo cuáles son los procesos principales que tiene la empresa y un poco en cuáles nos vamos a centrar para hacer ese análisis. Entonces, esta fase inicial que es un poco de análisis de modelo de negocio nos sirve muchísimo a nosotros para entender mucho mejor realmente cuáles son las necesidades que tiene la empresa y también ser capaces de pensar en soluciones que se adapten realmente a su modelo. Entonces, esta fase sí que casi nos sirve muchas veces más a nosotros para conocer a la empresa, pero bueno, es muy necesario y realmente tiene mucho sentido. Entonces, a partir de este primer análisis del modelo de negocio entraremos en analizar ya un poco más en detalle los procesos en los que realmente creemos que hace falta implantar esa solución digital. Entonces, usando un esquemita como el que veis en la imagen que se llama, bueno, es un modelo Swimlane que se llama que es en el que por las diferentes calles son los diferentes participantes dentro del proceso y vamos viendo pues como saltan de una calle a otra los procesos y vamos detectando en este caso pues qué parte del proceso no está soportado por una herramienta digital o cuándo hay que hacer combinaciones o integraciones de herramientas digitales para que la información pueda fluir, etcétera, etcétera. Esta fase también vuelve a ser muy importante, vale, y sobre todo aquí requerimos también de la participación del personal de la empresa para que nos pueda realmente trasladar cuáles realmente son los problemas que tienen el día a día y que nosotros podamos recogerlos e intentar a partir de ahí pensar en eso, cuál es la mejor solución, vale, entonces esta parte también de ser capaz de abrirse y contarnos cómo son los procesos y los problemas que tienen vuelve a ser lo dicho, eso es fundamental, vale, porque si no el análisis no vamos a poder hacerlo de forma correcta. También en muchos casos esta fase pues nos permite, le permite a la empresa pues a veces poner el negro sobre el blanco cómo están haciendo las cosas que a veces, bueno, no es tan fácil que lo tengan y lo pueden tener claro pero cada uno a lo mejor tiene una visión un poquito diferente y este ejercicio también sirve para que todos pongan en común pues como su visión de cómo se hacen las actividades principales dentro de la empresa, que a veces no está tan claro. Entonces a partir de ahí lo que hacemos es identificar unas posibles soluciones que pueden tener sentido para la empresa, las priorizamos con ella y pues no sé, en este caso pues había varias y en el caso de Asmega es un poco particular porque sí que había como muchas necesidades pequeñitas que al final buscamos una solución que fuese capaz de aglutinar o de resolver muchos de esos problemas. Entonces para cada una de esas posibles soluciones pues evaluamos cuál es el esfuerzo que supone para la empresa el poder incorporarla tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, un poco el coste que tendría futuro, si son soluciones que tienen un coste o son soluciones gratuitas. Por ejemplo, en el caso de Office 365 que es el que vemos hoy es una solución que tiene coste pero tiene un coste de licencia pero realmente en el caso de Asmega ya la estaban pagando y eso es lo que le pasa a muchas empresas. Es decir, al final estás pagando esa licencia porque quieres tener acceso a las herramientas dofimáticas como son PowerPoint, Word, Excel pero realmente esa licencia te da acceso a muchísimas más herramientas mucho más potentes que realmente la mayor parte de las empresas no las están explotando que son un poco las que comentó mi compañero ya o antes. Aparte SharePoint, Teams y toda la integración que tiene debajo de esas herramientas es algo que bueno es una de las soluciones por la que finalmente nos decidimos a bueno, en este caso con Asmega por supuesto con Fernando se decidió que era por la que teníamos que arrancar ¿vale? A partir de ahí se diseñó un plan ¿vale? Pues para cada una de las bueno, es un caso de en este caso había como tres líneas de trabajo ¿vale? Con Asmega dentro de ese plan de trabajo todo lo que tiene con la parte de Teams todo lo que tiene a ver con la parte de automatización de en este caso de la parte documental y después toda la parte de conexión con WhatsApp y ahí más o menos lo que vamos haciendo es definiendo las actividades que vamos a hacer y también definiendo que es súper importante qué necesitamos por parte de la empresa ¿vale? Al final en todos estos proyectos que es algo que ya bueno ha quedado claro necesitamos que la empresa esté muy involucrada es decir si la empresa tanto desde la dirección como desde el equipo que va a participar en el proyecto no se involucran es imposible que esto funcione es decir necesitamos participar en Reacciona tiene un coste que está financiado pero tiene un coste también de tiempo que es importante que todas las empresas que queráis participar lo tengáis en cuenta ¿vale? Es decir al final nosotros por mucho que queramos avanzar por mucho que queramos desarrollar alguna solución si no tenemos del otro lado alguien que bueno que le dedique tiempo que nos ayude un poco a definir y a priorizar y a implantar no va a ser posible es decir va a quedar un proyecto fallido ¿vale? Entonces esa parte sí que es algo que bueno que todos siempre nos gusta dejar claro porque al final es fundamental para que realmente el proyecto llegue a un puerto ¿vale? Entonces bueno con este plan y un poco aquí también bueno esto tiene por detrás otras planificaciones ¿vale? que es donde se incluiría la gente y demás pero aquí lo que fijamos son un poco las principales tareas en cada una de las líneas de trabajo y un poco que vamos a ir haciendo ¿vale? en cada una de ellas finalmente llega la parte de implantación ¿vale? no voy a repetirme mucho más ¿vale? pues simplemente explicar eso pues en el caso de la SEMEA como ya contó Fernando pues tenía una base de datos de un CRM que tenía una información de muchísimos años que querían explotar pero que realmente estaba aislado respecto al resto de herramientas bueno pues lo que hizo fue básicamente un desarrollo para poder acceder a esa información y que pueda acceder y automatizar que esa información se replique en el resto de bueno de aplicaciones que es necesario usarlas pues como esa pues cuando doy de alto a un usuario un nuevo cliente por ejemplo en el CRM que se me cree un canal de Teams ya con ese cliente ¿vale? porque puede empezar a compartir toda la información ahí o como ya comentaba pues Fernando pues doy de alto a un cliente y ya también me aparece automáticamente en mis contactos de Outlook que tenemos compartidos en toda la empresa y entonces a partir de ahí ya también se conecte con la aplicación de Whatsapp de bueno empresarial que tiene en este caso SEMEA y que toda esa información esté actualizada en tiempo real en todas las plataformas que es necesario usarla bueno en este sentido es la parte que bueno quizá más tiempo nos ha consumido que es un poco la parte de integración de todas las herramientas es decir no hemos desarrollado una herramienta nueva sino que lo que hemos hecho es conseguir que todas las herramientas se conecten entre sí se entiendan entre sí y aprovechan la información que metemos una única vez en una de las herramientas y se replican todas las demás ¿vale? por otro lado la parte de automatización de la generación de documentos es bueno una solución con un objetivo diferente en este caso lo que se buscaba era también ser reducir ¿vale? los tiempos que requieren ciertas actividades que hacen de forma repetitiva las empresas ¿vale? en este caso pues un proceso que tenían de generación de documentos edición y después envío por correo pues ahora se hace de forma automática lo cual el tiempo se reduce drásticamente es decir procesos que antes llevaban pues horas o días horas se hacen en cuestión de minutos ¿vale? entonces eso es uno de los objetivos de todos estos proyectos de digitalización es decir eliminar todas esas tareas que realmente no aportan valor que realmente lo que hacen es eso consumen tiempo pero que no no aportan valor al cliente entonces si las podemos automatizar y eliminar estupendo y es una de las cosas que hemos hecho dentro de este proyecto tanto la parte esa de partir PDFs como la parte de generación división y envío de PDFs como por ejemplo la parte de generar cuestionarios automatizados en los cuales pues bueno tengo plantillas que yo a medida que cambio cositas se van replicando en todas las en todo el resto del documento entonces cambiando cuatro cosas tengo un documento totalmente automatizado bueno y lo mismo entonces son como dos líneas de trabajo diferentes una era más para integrar esa información y esta segunda línea que era más para conseguir ser mucho más eficientes en tareas más o menos repetitivas ¿vale? y una vez hecho esto pues se se hizo una formación para que todos los usuarios de la empresa pudieran pudieran conocer cómo cómo emplearlo y normalmente lo que dejamos es que es un tiempo también para hacer una evaluación vale pues ver dentro de un mes después de haber hecho la implantación oye como si sigue usando o no si ha habido dudas si ha habido bueno un poco como cómo está resultando es decir si además de que eso se ha implantado si realmente se está usando o si realmente hay problemas para usarlo o si realmente hay que hacer algún cambio porque no acaba de funcionar entonces una vez termina la fase implantación una vez dejamos un tiempo sobre un mes o algo así para ver si realmente esas herramientas están funcionando vale y si estoy yo os he pensado y esto funciona siempre y cuando las empresas como el caso de Asamea están involucradas así funciona si no a nosotros nos cuesta muchísimo poder llegar a a ejecutar el servicio en bueno en plazo y forma entonces bueno se agradece pues eso contar también con empresas como la de Fernando que creo que nos han puesto también las cosas muy fáciles a nosotros y que al final yo creo que cada uno de su lado pues se llega a proyectos que acaban teniendo resultados vale y poco más dejaré compartir Adrián Rial que forma parte de Innova Labs un dos agentes colaboradores do programa Reacciona en este caso en este servicio concreto como ven apuntaba en colaboración con Validea somos dos agentes colaboradores que ofrecen o servicio de apoyo en adopción de solución de gestión empresarial en movilidade hay una pregunta que nos chega a través do chat de Cristina pregunta o programa Reacciona gratuito bueno o caso de o programa Reacciona son servicios que están cofinanciados que quiere decir que as empresas teñen que pagar unha tarifa o resto do importe do servicio está cofinanciado pola Unión Europea nun 80% as empresas so pagan un 20% imos revisar as tarifas en concreto deste servicio que nos detallaba Adrián as tarifas para micropemes de 650 euros no caso das pemes integradas nun clúster 975 euros para pemes 1.300 esas son as tarifas Cristina que ten este servizo no teu caso creo entender que un negocio de hostelería polo tanto probablemente a tarifa que terías que abonar seria de 650 euros en calquera caso podes te poñer en contacto con Innova Labs ou a xente colaborador que ofrece este servicio para consultar máis en detalle cales son as túas necesidades e ver como te poden axudar os datos de contacto de Innova Labs están disponibles na nosa página web reacciona.igape.es cando entras na página principal ves o listado de todos os servizos terías que dirigirte a este servicio de apoyo na adopción de solución de gestión empresarial en movilidad en calquera caso decimos os datos de contacto de Adrián Real correo electrónico a.real arroba Innova Labs punto es Innova Labs e o correo o teléfono de contacto serían 986 22 7135 en calquera caso como digo están disponibles na página web de Reacciona tamén nos pregunta nos pregunta Cristina aparte da facturación ou TPV hai ferramentas para enfocar un negocio e que mellore se é así como cales serían esas ferramentas e posibles exemplos bueno Adrián Iago non sei se no caso de Cristina podedes especificar algúnas ferramentas para enfocar o seu negocio de hostelería de cara a mellorar esa digitalización ou se o máis idóneo pois xa sería falar internamente con ela para ver máis en detalle cales poden ser esas necesidades Hombre habría que ver el caso particular pero pero bueno se podría ver la posibilidad de un CRM se podría ver la posibilidad de bueno pues de un sistema de reservas online hay varias posibilidades la carta por QR en fin o sea que hay muchas posibilidades habría que ver bueno cual tiene cual no tiene cual sería máis interesante en su caso pero posibilidades hay muchas ya el nombre tres por ejemplo muy ben bueno pues quizás Cristina maíz aceitado sería que te poñas en contacto directamente con Innova Labs o agente colaborador do programa Reacciona que ofrece este servicio para ver como se poden axudar nestes momentos estamos pendentes de que se haya unha nova convocatoria do programa Reacciona Vanessa por ejemplo Vanessa Rivas nos está preguntando se está en marcha o programa Reacciona deste ano a previsión coa que estamos traballando e que a finais do bindeiro mes de marzo se haya unha nova convocatoria de Reacciona e a partir de ese momento pues as PEMES galegas se a poden solicitar o servicio que queiran e que mellor se adapte a súas necesidades a través da nosa página web reacciona.igap.es iremos informando do lanzamento de esa nova convocatoria de Reacciona e tamén dos diferentes perfis en redes sociais por lo tanto todos os que estean atentos a esas vías de comunicación que temos disponibles informaremos informaremos do lanzamento de esa próxima convocatoria e se estades interesados en concreto en este servicio que os presentamos pues podedes contactar directamente con Innova Labs e de seguro que les mesmos vos informarán do momento no que se abra esa nova convocatoria e incluso vos poden ofrecer apoio na solicitude do servicio que se debe realizar esa solicitude a través da oficina virtual do IGAPE esperamos darvos a resposta Cristina e Vanessa que son esas primeiras preguntas que nos chegan a través do chat animamos a todas as persoas que se teñen alguna dúvida bueno pues que aproveiten este momento para trasladala a través do apartado de preguntas e respostas recordar tamén que o programa Reaccionan está dentro de IGAPE Responde IGAPE Responde pois é un programa de asesoramento en este caso gratuito está dirigido autónomos comerciantes e PEMES para que poidan adaptaros un negocio a situación actual provocada pola pandemia en este caso deben solicitar ese asesoramento a través doutra página web responde punto IGAPE punto es deben dirigirse ao apartado de solicitar cubrir ese formulario indicando cale a necesidade que teñen dar de enviar en pouco tempo unha persoa experta de IGAPE Responde vais a poñer en contacto con eles para ofrecerles ese asesoramento gratuito Ángeles tamén nos dice por aí me en contacto sobre algúnas cousas pero prefiro facelo falando directamente con eles evidentemente Innova Labs o agente colaborador que está disposto Ángeles es a escoitar cale a necesidade que teñen se ver como che poden axudar neste ámbito concreto de digitalización porque o programa Reacciona ofrece 15 servizos esos 15 servizos están agrupados en diferentes eixos hoxe falamos do de digitalización pero hai outros son o de innovación profesionalización e estrategia se queren verlos en detalle están disponibles na página web de reacciona.igap.es Parabéns tamén por parte de Ángeles para todo o equipo bueno mensaje que trasladamos aos representantes que temos hoxe aquí de Innova Labs o agente colaborador de Reacciona estamos pendentes de que saia esa nova convocatoria moi probablemente a finais do bindeiro mes de marzo iremos informando dese lanzamento a través da nosa página web das redes sociais do programa Reacciona bueno pois se non nos chega ninguna dúbida máis recordar que o contido deste webinario estará disponible na canle de Youtube IGAPE Competitividade algún usuario tamén nos solicitaba a presentación se vos parece oportuno Adrián Iago podemos enviardes por correo electrónico as persoas que asistiron a este evento para que profundicen nos detalles deste servicio e tamén que se animen a solicitalo porque de seguro vai ser moi útil para os seus negocios aí vemos no chat os datos de contacto de Innova Labs Adrián que nos está escribindo para que poidan tomar nota do correo electrónico reiteramos apunto real arroba Innova Labs punto es e o teléfono 986 22 71 35 aí poden atopar os calquera información adicional que necesiten sobre este servizo do programa reacciona bueno pois non sei se que veréis facer un pequeninho apuntamento Adrián ou Iago antes de despedirnos nada eso bueno simplemente muchas gracias cualquier duda lo dicho en el teléfono por correo al final entendo un poco lo que decía Iago hay muchas soluciones posibles y que nos hace falta un poco el contexto vale para poder contestar algo que les aporte un poquito más vale sino a veces contestar así en general bueno queda un poco flojo pero si nos cuida un poquito más de su empresa y la necesidad que tiene sin problema les vamos enfocar un poquito mejor la posible solución muy ben Adrián Rial Iago Vara de Innova Labs moitas grazas por explicar os detalles deste servicio apoyo na adopción de solucións de gestión empresarial en movilidade por suposto moitas grazas tamén a Fernando Pérez o xerente de ASEMEGA que foi unha das empresas beneficiarias que recibiu este servicio e que nos contaba en detalle como se está ajudando no seu negocio así que sem mais tamén moitas grazas a todas as persoas que siguen conectadas polo interese neste programa Reacción enviaremos esa presentación para que podan profundizarnos detalles e animámoslos a que se poñan en contacto con Innova Labs para calquera dúbida sobre este servicio que poderán solicitar a partir probablemente de finais do vindeiro mes de marzo sem mais moitas grazas moitos días a todos e a todas a todos e a todas Gracias.